Ella se pregunta a dónde irá, él está seguro de su amor, ella le esperará hasta el amanecer, él tendrá un pretexto que contar. Ella lo entenderá, ella lo entenderá porque sólo vive para él, él nunca le dirá, él nunca le dirá que busco el amor de otra mujer. Y en la misma cama soñará, ella y él, él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor sólo por él, él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es. Ella planchará su pantalón, tomará el teléfono al sonar, él no vendrá a comer, él no vendrá a comer, los negocios se lo impedirán. Y ella comprenderá, ella comprenderá porque sólo existe para él, él nunca le dirá, nunca se lo dirá, es mejor así para los tres. Y en la misma cama soñará, ella y él, él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor sólo por él, él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es. En la misma cama soñará, ella y él, él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él. Ella le dirá que siente amor sólo por él, él murmurará sin contestar, qué hora es.